Tú me vas a volver loco, mami lo dijo ya, siempre me estoy cienando, baby no puedes Y si me voy, dices que no vuelvo, por favor venme a buscar, que yo sin ti no puedo apagar Y si me voy, dices que no vuelvo, por favor venme a buscar, que yo sin ti no puedo apagar Yo sé que siempre nos peleamos, pero yo te pido un polvo, no arreglamos, cruzamos la página y borramos Nosotros nos entendemos, pero conocemos bien el juego, si te milagros empieza de nuevo Y tú sabes lo rico que tú y yo lo hacemos, quítate la ropa, si quítate la cama, lo quiero Y nadie tiene mami la confianza que tenemos, debes dejar ver cuánto te quiero Yo vivo con tu cuerpo en la cabeza, quiero hacer el amor hasta que amanezca Pero voy a esperar por mi regresa, yo quiero comprobar lo que tú piensas Me vivo con tu cuerpo en la cabeza, quiero hacer el amor hasta que amanezca Pero voy a esperar por mi regresa, yo quiero comprobar lo que tú piensas Y si me voy, dices que no vuelvo, por favor venme a buscar, que yo sin ti no puedo apagar Pero voy a esperar por mi regresa, yo quiero comprobar lo que tú piensas Me vivo con tu cuerpo en la cabeza, quiero hacer el amor hasta que amanezca Pero voy a esperar por mi regresa, yo quiero comprobar lo que tú piensas Y si me voy, dices que no vuelvo, por favor venme a buscar, que yo sin ti no puedo apagar Y si me voy, dices que no vuelvo, por favor venme a buscar, que yo sin ti no puedo apagar Y si me voy, dices que no vuelvo, por favor venme a buscar, que yo sin ti no puedo apagar